muy buenas amigos y amigas de la ps4 acabamos de ver la conferencia de ubisoft que ha sido bueno era más cortita que la del año pasado antes de que comenzara la conferencia hemos podido ver cómo se bromeaba un poquito no también que se lo ha tomado un poquito a whatsapp el tema del nuevo logo de la compañía que se había comparado mucho con la perspectiva de una caquita desde arriba y a ellos mismos se lo han tomado la broma y la verdad que se agradece en ese tipo de detalles la conferencia comenzaba javi a un ritmo bastante acertado quizá en ese momento aunque luego ha ido decayendo poquito a poco y la verdad que se ha terminado notando aunque como digo ha sido más corta que la del año pasado que también se agradece el primer anuncio ha sido bueno ese ya filtrado crossover entre mario y los rabbits ya lo sabíamos que existía va a salir el juego para nintendo switch el 29 de agosto un juego de estrategia en tiempo real que recuerda a x com y que bueno pues tiene toda esa simpatía no de la franquicia de ambas franquicias unidas mario plus rabbits kingdom battle es el título definitivo y y el propio miyamoto han estado sobre el escenario bromeando incluso entre ellos la verdad que ha sido bastante divertido después ha llegado posiblemente uno de los platos gordos de ubisoft ya lo pudimos ver durante la conferencia de microsoft de hecho ha ocupado menos tiempo del que esperábamos en esta conferencia creíamos que íbamos ahora a ver algún play de assassin's creed origins ya sabéis que estamos hablando de este nuevo assassin's creed en egipto pero al final ha ocupado menos tiempo del que esperamos verdad javi además de forma muy curiosa antonio porque han cogido y han hecho un gameplay a pantalla off screen y han dicho esperaros todos al final al salir que os enseñamos media hora de gameplay y ya ahí sí hemos visto todo lo que queríamos ver el nuevo sistema de combate un juego que va a ser un poquito más difícil con perspectiva desde más cerca del assassin's con combate más bien de uno a uno con mucha esquiva y demás que esto es lo que va a cambiar porque referencia a los souls o a forono y este tipo de cosas y también el arco la navegación por el nilo todo esto que se quería ver incluso cómo se marcan ahora los puntos en el en el mapa ya no están todos dados sino que te lo tienes que irte un poco organizando y eso te recordará como a mí a de leyendo celda brezo de wild que parece ser que va a ser influyente en todo esto de los mundos a día hasta escribir origins recordemos javi que sale el día 27 de octubre que nosotros tenemos mañana la cita para probarlo así que muy pronto podréis ver nuestras video impresiones sobre este esperadísimo regreso de la franquicia assassin's creed después hemos tenido ocasión de ver the crew 2 hemos comenzado la presentación del juego con un trailer cgi que por cierto la compañía que hace los trailers cgi pero bisoft este año se ha ganado el sueldo porque todo ha ido acompañado por un trailer cgi y hemos podido saber que este the crew 2 va a tener va a apostar por meter en su jugabilidad todo tipo de vehículos coches motocicletas avionetas lanchas en una especie de competición global ya se veis al igual que la primera parte alrededor de todos los eeuu y que luego hemos podido ver muy brevemente o en un gameplay algo curioso que no era exactamente un gameplay porque no podía mover la interfaz y demás pero bueno de crudo ha ocupado su espacio por supuesto y se ha confirmado además que la beta ya está disponible para apuntarse aunque todavía no sabemos cuándo tiene lugar eso a mí me ha gustado bastante creo que es el paso que debería dar este mundo abierto de conducción pasarse a todos los vehículos vamos a ver cómo fluye y me gusta sobre todo antonio que tenga beta y que todo el mundo lo pruebe para hacernos una buena idea verdadera si es curioso no que ubisoft cambió un poco su estrategia de comunicación aunque este año han tirado por mucho trailer cg pero bueno desde crudo va a tener esa posibilidad de probarse antes de que salga a la venta que seguro que le hace mucho bien después hemos podido ver un trailer de ese south park retaguardia en peligro en peligro perdón que sale a la venta como sabía el 17 de octubre aunque ya debería haber salido un título que se ha retrasado varias veces y que ha sido bastante breve su aparición en esta conferencia después se ha anunciado un título de realidad virtual en el que hemos visto por ejemplo a el aida muda hablando sobre el juego el nombre de esta propuesta es transferencia y tendrá lanzamiento en la primavera de 2018 posteriormente a este juego hemos podido descubrir una de las sorpresas que ubisoft se tenía guardada sobre bajo la manga que era la nueva propuesta de ubisoft singapur s schools and bones un título de piratas que básicamente recoge todo lo que hemos aprendido sobre la navegación y el combate naval de la franquicia assassin's creed para convertirlo en un título principal verdad javi me alegro muchísimo de con él han dejado school and bones para el final antonio porque a mí me ha dejado muy frío este juego hemos visto mucha interfaz que vimos en assassin's creed esas dos líneas blancas a la hora de poner el cañón esas colisiones entre los barcos es verdad que el juego se ve espectacular pero creo que ha sido muy frío y se ha notado también en el aplauso de la gente e incluso en la posición que le ha dado ubisoft siendo una nueva ip podría haber sido el juego del final o algo así y para nada lo han metido ahí por en medio es verdad que es su proyecto más a largo plazo además de beyond good and evil 2 que el del que hablamos luego para 2018 con lanzamiento en otoño de 2018 es a su lado muy muy frío bueno pues ya sabéis un competitivo que recoge en el que cada jugador cinco contra cinco al menos lo que me he podido ver cada uno maneja una embarcación diferente me ha hecho mucha gracia que uno de los piratas fuera españoles porque ya sabes tú que los españoles estuvimos ahí mangoneando todo lo que podíamos y más después de este school and bones se ha presentado no podía faltar a la cita ya está en 2018 hemos visto como los bailarines interpretaban o bailaba mejor dicho algunas de las canciones del juego que saldrá en todas las consolas del mundo posible en octubre de este de este mismo año después hemos anunciado un juego para para móviles de south park llamado phone destroyer que creo si no me equivoco que también salía a finales de año después ha sido el momento de ubisoft toronto que ha mostrado su nueva franquicia ese juego sci-fi del que ya vimos alguna sorpresita o algún teaser escondido en una misión bastante buena de watchdogs 2 el título lleva por nombre starlink battle for atlas y aunque ha estado principalmente centrado en su versión para nintendo switch también va a salir en ps4 sí sí desde luego está claro que ahí está lo que vimos en watchdogs 2 en esa misión como decía no ha quedado muy claro exactamente cómo va a funcionar si hemos visto cómo va a tener como una especie de juguetito en switch no sé si un amiibo con piezas desmontables o qué tendremos más información pronto y bueno está bien desde luego te estoy escuchando antonio hablar y es que después 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 es que ha sido una conferencia con muchos anuncios y es verdad aunque a mí se me ha hecho un poco soporífera pero pues continúa exacto es una conferencia que no ha parado de salir anuncios y demás juegos pero verdad que ha terminado alargándose un poco porque quizá algunos títulos han ocupado demasiado tiempo en el escenario después de este starlink hemos podido ver una expansión nueva de steve una expansión que va a salir a la venta el 5 de diciembre que lleva por nombre road to the olympics y que sale en colación a esas olimpiadas de invierno que hay el año que viene en corea del sur no creo yo que este país haya vendido tanto haya funcionado también mundialmente como para que pase esto que me parece una grandísima noticia yo lo analicé yo lo tengo lo sigo jugando de vez en cuando a mí me gusta todo esto de los deportes de nieve y me parece muy bien que visión apueste por mantenerlo con actualizaciones y demás un poco como rainbow 6 y seguir sacando temporadas y seguir sacando parches para un juego que parece ser que nos va a durar unos añitos desde luego la comunidad de steve es bastante importante para visos como para eso así que yo me alegro de que se siga ofreciendo contenido después ha llegado posiblemente el segundo plato fuerte porque me voy a permitir que el primero lo dejamos para el final que ha sido far cry 5 hemos visto el juego en movimiento hemos visto una misión hemos visto muchísima acción muchísimos tiroteos una jugabilidad que recuerda muchísimo bueno es que de hecho es igual a las anteriores far cry aunque con ese con esas opciones cooperativas que habrá luego en la versión final con esa ayuda no al protagonista en todo momento para poder acabar con esa secta o con esos fanáticos religiosos que se han adueñado del condado de hop county te apunto rapidísimo antonio para hacerlo cortito me gusta mucho far cry 5 como está provocando cómo pone la bandera americana detrás cómo sale un tío fornida diciendo bueno aquí no tenemos miedo y vamos a seguir con este juego adelante a raíz de toda la controversia que se ha creado con esas peticiones en change.org de que se cancele el juego y que no se trate este tema de la sociedad estadounidense ultra conservadora y todo eso está bien que sea un poquito otra que las horas también los videojuegos de vez en cuando y bueno el plato fuerte ha llegado al final de la conferencia nos habían engañado nos habían estimado ahí un poquito michelle ansell nos la había jugado pero efectivamente beyond good and evil 2 ha estado presente en la conferencia con un tráiler cgi muy espectacular de hecho creo que ha sido el más espectacular de todo y no hemos podido verlo en game pero bueno hemos tenido algunos detalles de hecho michelle ansell ha subido al escenario al escenario perdón muy emocionado porque es un juego en el que llevan llorando se le saltaban las lágrimas llevan trabajando muchísimo tiempo se nota que ubisoft al menos esa es la sensación que me ha dado son como una gran familia y ha sido como una presentación bastante familiar pero bueno ahí nos quedamos con ese billón good and evil 2 del que estamos deseando saber muchísimo para mí es el titular del e3 que ese juego se ha pasado a tener un tratamiento de triple a empezó casi como un indie y vimos unas imágenes una cosa así esto es un proyecto secundario y al final han dicho no nos vamos a cerrar con esto con una pedazo de cgi larguísima además y con muchas referencias al primer billón good and evil y con el mismísimo michelle ansell como dices muy emocionado creo que es el plato fuerte como dices y lo que por fin ha sido un cierre por todo lo alto si la verdad que había jugado al despiste y la verdad que lo habían hecho muy bien la conferencia terminaba con este billón good and evil 2 después hemos podido ver ese gameplay también en directo de assassin's creed origins gameplay que javi tú podrás probar dentro de una horita así que dentro de poquito tendréis las impresiones en la web en la ps4.com y también en nuestro canal de youtube donde podéis seguir por supuesto toda la información relacionada con este 3 2017 porque nosotros vamos a recoger todo el equipo y nos vamos a ir corriendo a playstation porque estamos deseando ver que tiene playstation preparado para todos nosotros y cerrar así el ciclo de conferencias de este 3 2017 nos vemos en la próxima chao